Ingresaban a su vivienda luego de comprar la cena del día. Pero estos delincuentes no dudaron en interceptarlas en la puerta de la vivienda multifamiliar. Con arma en mano, amenazaron a madre e hija para despojarlas de sus equipos celulares y salir huyendo raudamente. Las víctimas, aterradas por lo sucedido, ingresaron corriendo a su vivienda ubicada en la calle Varela, en Breña. Estos mismos hombres fueron captados días después en la misma calle robando a otro vecino que llegaba al edificio en donde vivía. En aquella ocasión, él trató de abrir la puerta, pero los delincuentes lo alcanzaron y violentamente arrebataron sus pertenencias. Tras las denuncias de las víctimas y gracias a las cámaras de videovigilancia, fueron identificados y capturados Jared Ortiz junto a su primo hermano Enrique Mendoza Ortiz. Ellos serían presuntos integrantes de la banda Los Malditos Tenosiglia y vivían a unas cuadras de la calle Varela, donde robaban constantemente a sus propios vecinos. Los primos Ortiz Mendoza fueron llevados a la de Pingri de Breña, Pueblo Libre, donde se realizan las investigaciones respectivas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!